¡Bienvenidos a Cafecito Doble! Ustedes, hoy sí litera Sherry. Qué guapa, por cierto. Gracias, igual. Oíme, por cierto, Cafecito Doble con uno de los cafecitos más ricos que he probado en estos últimos tiempos. Y no es paja. ¿Sí o qué? No, sí o qué. Miren, prepárense el suyo, pero les vamos a recomendar uno. Y les vamos a decir por qué. Sí, les vamos a decir por qué. No lo trajeron de regalo. ¿Será que esperamos para explicarles del café después? Sí, esto es un regalo, pero ya les vamos a explicar por qué tienen que conseguirse este café. Y de verdad está delicioso. Si ustedes son Coffee Lovers, esto es para ustedes. Gracias por estar aquí otro martes más a las 8 de la noche. Gracias a nuestros fieles seguidores. Miren, de verdad, hay como, o sea, News For You, José. Bueno, es que no los puedo empezar a mencionar porque no quiero que se me resienta nadie, pero en primera fila todos los martes. Así que les quiero mandar un saludo y un agradecimiento muy grande porque para nosotras es todo. De verdad, gracias por cada suscripción de ustedes. Nuestra comunidad crece y al final el objetivo de nosotras es ese, que lleguemos a más corazones y que entreguemos nuestro mensaje, música, alma, todo a cada uno de ustedes. El día de hoy, o sea, episodio espectacular, ¿verdad? Sí, no. Ya llevamos, este es el segundo de una serie de cuatro que yo sé que a ustedes les ha gustado mucho. Los hemos estado leyendo. Gracias por sus comentarios. Para nosotras es muy especial. Y el invitado que tenemos hoy es igual de especial. Estoy loca de emoción. Muy contenta. Gracias por habernos dicho que sí. El estudio hoy de Cafecito Doble se prepara y le da honores a Facundo Caballero. ¡Facu, bienvenido! Gracias, amores míos. Debo confesar que estaba esperando esta invitación desde hace mucho tiempo. Y cuando vi el mensaje dije, es ahora o nunca. Muchas gracias. Sos un bello. Pues mire, vamos a regresar un poquito a lo del café porque precisamente por eso esperamos a que estuviera en pantalla Facu. Porque miren, nada más y nada menos la presentación de este café. Es Café Premium, es Caballero Coffee. Ustedes, miren, yo había visto en las historias de Facu, yo había visto, él es súper emprendedor. Si no lo siguen todavía en sus redes, les recomiendo que por favor lo hagan porque él tiene mucho más que un solo proyecto. O sea, honestamente, este café, me estabas contando que lo produce tu familia. Este café sí, lo produce mi familia que es de Copán, que se indica de Copán. ¡Qué bello! Entonces, es un café. Mi familia siempre se ha dedicado como a cultivar cafés. Tiene poquita tierra, somos una familia humilde, pero que siempre le ha gustado todo eso al café. Sos tan emprendedor y que amo escuchar estas cosas. Entonces, mi familia le vende como el café a una empresa un poco más grande, pero cada vez que yo voy, que voy poco y pruebo este café, le digo más, es que esto es para realmente darlo a conocer y darle un impacto un poco más grande y la proyección que se merece este café porque realmente es bueno. Y como le decía aquí a mi guapa, que no es tanto porque quiero como vender cantidades, simplemente quiero que la gente pruebe un buen café. Sí, no, y de verdad lo van a disfrutar. ¿Sabes qué? Nosotras hemos probado café de todo el mundo y de hecho nos encanta el café cubano. Tengo que admitir que es uno de mis cafés favoritos. Lo hacemos en máquina de espresso y el sabor es diferente. Entonces, aquí lucho mucho porque me encanta fuerte. O sea, de verdad nos gusta el cafecito doble. Y cuando vamos a pedir... Que te esté dando como la ansiedad, como que ya no puedes... A mí me pasa como que... Y cuando pedimos, así en autoservicio café, siempre como, póngame doble shot de café. Tu café no necesita doble shot de café. No, no, no. Está bueno. Y honestamente, ustedes hoy vamos a brindar porque hoy sí necesitamos este cafecito doble. El tema de hoy, ustedes, es un tema muy, muy importante. Y les voy a decir, como siempre les decimos, que vamos a tocar estos temas desde un lugar de mucho amor, de mucho respeto. Vamos a tocar estos temas con el objetivo final de educarnos. Educarnos todos. Y el tema de hoy es importante, Facu. Se llama ¿Cómo salir del clóset? ¿Cómo salir del clóset? ¿Cómo salir del clóset? Vamos a empezar. Entremos en materia, ustedes. Sí, sí, sí. Miren, ¿qué? Yo no sé, pero ¿qué es salir del clóset? Porque aquí nos está viendo gente de todas las edades. Nos está viendo gente de todas las creencias también. Gente que sabe mucho del tema y gente que no sabe nada del tema. Así que es importante que empecemos por allí, ¿verdad? ¿Qué es salir del clóset? ¿Qué significa? Bueno, salir del clóset no es literal como que de tu clóset de ropa y vas a salir. No. Es un tema muy complicado para muchos. Desde que yo recuerdo, yo les comentaba que siempre he sido yo. Desde que tengo uso de razón siempre fui así. O sea, soy así. Soy así, gay. Yo creo que fue algo que me ocasionó muchos problemas con mi papá, con mi familia, con mis compañeros de escuela, con mis amigos. Porque vengo de una familia muy humilde. Vengo de un pueblo. Y no quiero juzgar ni quiero decir que qué mal que nací ahí porque me tocó ahí. Pero alguna razón hay por qué nací ahí. Y yo ni siquiera salí del clóset porque yo nací afuera del clóset. Porque siempre fui así. Y qué difícil. A veces yo entiendo a mucha gente que no quiere salir por el miedo que hay detrás de salir. Porque vivimos en una sociedad muy, muy difícil, muy complicada. No quiero mencionar retrograda, pero ya lo hice. Pero es muy difícil. Sí, hay homofobia también que es una de las cosas con las que más se lucha hoy en día. Total, porque la iglesia, la religión nos ha dicho que está mal, que somos del infierno, que estamos condenados a. Y desde ahí aparece el gran miedo a salir y el miedo de las personas a aceptar. Y nosotros no estamos para que los acepten. Yo he dicho, yo no vengo aquí a que me aceptes porque soy gay, porque soy homosexual. Yo lo único que pido es que me respetes porque yo respeto mucho a los demás. Exactamente. Entonces lo que yo espero es que me respeten. No estoy pidiendo que me acepten. Fíjense que estuve haciendo un pequeño research acerca del término, o sea, la terminología esa de salir del clóset. Y fíjense que está bien interesante porque leí que alrededor de los años ochentas, o sea, hace nada de tiempo, ¿verdad? Una persona en Estados Unidos tuvo esta iniciativa de empezar esta gran campaña y el objetivo de hacerlo era que la gente pudiera decir honestamente, así, abierto, soy gay, con el objetivo de controlar un poco el tema del VIH. Y fíjense qué interesante esto porque el señor decía, no se trata de, o sea, salir del clóset, es que esto es un mundo, o sea, son años de años de años, cientos de años donde siempre ha existido. Pero finalmente comenzó esta campaña hace recientemente, porque eso estamos hablando de no más de 40 años, 45 años, donde de verdad un grupo gigantesco de activistas empezaron a incitar a los jóvenes, a todos, adultos, jóvenes, a decir, díganlo, díganlo, digan abiertamente su gusto por su sexualidad, porque de esa manera podemos controlar un poco con las estadísticas el tema de VIH. Y así empezó todo, por esa sencilla razón. Entonces me parece tan impresionante que ahora el tema de salir del clóset simbolice tantísimo para tanta gente. Y yo creo que podemos, bueno, yo siento que debemos arrancar un poco con, cómo, cuáles son las cosas que una persona debe de tomar en cuenta, en consideración, para salir del clóset. Porque, ¿saben una cosa? Lo que está en mi mente es que no todo el tiempo va a ser una excelente idea salir del clóset si no observas tus circunstancias. Sí. Como, ¿cuáles serían esas circunstancias que ustedes...? Mira, para empezar, en Latinoamérica, en Honduras, sí tenés que salir del clóset, porque te va a tocar hacerlo. Pero en otras circunstancias de la vida, yo espero que con el tiempo, no se necesite salir del clóset. Es que no tenés por qué salir del clóset. Sí. Porque nadie tiene que juzgarte por tus gustos sexuales. ¿Acaso tú saliste del clóset heterosexual? ¿Verdad que no? No, no, no. Correcto, no. ¿Verdad que no? No, no. Porque es algo normal para ustedes, como para nosotros también es normal amar a otra persona del mismo sexo. Entonces, pero, dadas las circunstancias en el lugar en donde estamos, tienes que tomar en cuenta de que el rechazo va a estar siempre. Y no puedes pedir cambiar a los demás si estos no quieren cambiar. Exacto. Porque está en la otra persona también. Porque una cosa es que tú quieras salir, pero si los demás no te aceptan, no te respetan, está bastante complicado. Entonces, lo primero es, ok, sí quieres salir porque sientes la necesidad de liberarte de esto, de estarle en cada reunión familiar, de estarle, tratar de evadir a esa tía que te está preguntando. Y fingir, oye, muchas personas se casan, ¿pueden creer? Sí, sí. Muchas personas se casan. No, y hasta hace muy poco, yo creo que la generación millennial, podríamos decirlo así, es la primera generación que se encarga de romper todas estas cosas. Porque quiero, o sea, yo creo, estoy casi segura que la comunidad gay existe desde hace, pero demasiado. Siempre ha existido. Siempre ha existido. Toda la vida ha existido. Siempre ha existido. Siempre. Pero, ¿qué pasa? Siempre ha sido un tabú. Siempre había estado como muy, muy oculto. No se habla del tema, no se habla tal vez de mamá. No, yo sé, pero no lo hablo. Pero ahora esta generación está como bien empoderada. Es como, no, este es nuestro tiempo. El tiempo de incluir a las personas, de ser inclusivos, de aceptar, de igualdad, vaya. Porque aparte quiero, quiero yo, este es mi punto de vista, es un derecho humano. Es tu derecho humano ser vos. O sea, nadie te puede privar de eso. No debería nadie privarte de eso. ¿Ven qué saben qué? Es que lo que, regresando un poquito a esto de que, ¿qué son las circunstancias que ustedes deberían de analizar antes de salir del clóset? Yo, en mi opinión, pienso que tal vez analizar, vaya, ¿qué edad tenés? Total. Si sos una persona menor de edad, pero ya llevas un tiempo sabiendo que tú, que vos sos gay o que sos homosexual, ¿verdad? Una mujer también. Pero si sos menor de edad, a lo mejor no te conviene en este momento salir del clóset porque vos todavía a esa edad dependés de tus papás. No estás en una circunstancia donde si algo pasa, ¿quién responde por vos? Si te sacan de la casa, ¿a dónde vas? Entonces, háblanos un poquito de ese factor, de qué edad tenés y cómo manejarlo. Total. Porque es que tienes que tomar en cuenta de que si vivís bajo el techo con tus papás, ellos te mantienen, te dan el estudio, o sea, dependés de ellos. Entonces, tenés que ser muy inteligente a la hora de tomar esa decisión muy importante porque ¿cómo lo van a tomar tus papás? Paciencia, amigos, paciencia. ¿Cómo lo van a tomar tus papás? Lo primero que va a hacer tu papá va a ser correrte de la casa. ¿Para dónde vas a tomar? Entonces, tenés que pensar muy bien, ok, ya tengo 18 años, pero puedo trabajar. Exacto. Puedo trabajar y puedo ya pagar mi escuela. Puedo pagarme un apartamento en dado caso que mi papá no me acepten. Y desde ahí vos vas formando ya las ideas de cómo la gente lo va a tomar. Empezar con tus amigos. Exacto. Empezar con tus amigos. Esas probables reacciones de tus amigos y familia. Sí, cómo lo van a tomar tus amigos. De qué manera ellos lo van a recibir. Y desde ahí vos vas a ir deduciendo poco a poco. Paco, y ahora es como bien fácil tomarle la temperatura a tu familia o a tus amigos de qué piensan del tema. Porque, ojo, hay que tomar ventaja de las herramientas que ahora tenemos con las redes sociales. Las redes sociales. Es muy importante también mencionar el contenido que nosotros consumimos. Exacto. No solo en social media, sino que también en las series y películas que nosotros vemos, que son un referente muy importante. Exacto. Porque yo recuerdo que cuando miraba la novela con mis papás o mi familia, que era como que si salía... Porque el típico gay era el chiste, ¿no? Que salía ahí el chiste y toda la gente lo tomaba como burla. Es cierto. Ja, 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 ja. Y ese momento tan incómodo. Siempre los personajes de los gays. Ese momento tan incómodo de que sabes que tú eres gay y que todos están riendo y que se van a reír de mí también. Si les digo esto, ¿no? Aparte de lo que te pueden castigar es que te pueden matar, ¿verdad? Pero, entonces las referencias que hay ahora de las series de dos chicas y dos chicos jurándose amor eterno y que es un amor que sí funciona. Desde ahí, o sea, tus amigos lo van a aceptar. Ay, pero está bien. O sea, no pasa nada. Pero tus amigos no piensan igual que tus papás. Así es. Exacto. Tus papás fueron criados, fueron educados de una manera completamente diferente a la que tus amigos. Eso va a pasar a nosotros seguramente. O sea, nuestra generación piensa de una forma que posiblemente nuestros nietos sea completamente diferente y no lo vamos a entender. Entonces tienes que prepararte muy bien para el futuro. O sea, es difícil, pero te va a tocar hacerlo. Exacto. Porque, o sea, buscar un trabajo, terminar tu universidad, va a ser más fácil buscar un trabajo. Yo creo que aquí puede venir, puede entrar un poco en tema que es tan importante para cada uno de nosotros educarnos e informarnos, pero también verlo desde el punto de vista de un padre. Es importante que un padre se eduque y busque esa información porque no sabemos, de hecho, porque por la misma razón que estamos hablando, que posiblemente un niño o niña salga del clóset hasta después de sus 18 años. Es importante como padres ver todas esas señales y entender que ellos están bien, que no es anormal. Son normales también, o sea, son personas, mira, nosotras tenemos una persona que hemos visto crecer desde bebecito que es gay. Y la verdad es que en su inocencia sabíamos que era gay, o sea, y estaba, o sea, menos de dos añitos. Estas cosas son importantes ver, empezar a aceptar. Como parte de tu familia tienes que empezar a informarte. A ver, ¿cómo voy a lidiar con esto? Porque él va a tener preguntas. Ese bebé va a tener preguntas en algún momento. Total, es que como puede sonar un cliché, pero siempre van a escuchar que tu mamá siempre sabe. Así, sí. Tu papá siempre sabe. Tu mamá te parió. Tu mamá sabe, te conoce. ¿Quién te va a conocer mejor que tu mamá? Lo que vos mencionas es muy importante. O sea, te lo decía en su momento de que, o sea, yo no pedí. O sea, ¿quién quiere pedir, tener la opción de decir, ok, soy heterosexual, soy gay? Nadie tiene la opción de hacerlo. Me parece indignante también eso. Yo no pedí ser gay. O sea, ¿ustedes creen que yo hubiese querido que mi papá me maltratara, me pegara por no encajar en el estereotipo que él quería? No pasaste por esas cosas. Sí, o el bullying que yo recibí en la escuela. Obviamente que no. O sea, yo deseaba enamorarme de una niña, como miraba a mis compañeros que tenían novia. Yo quería, yo lo intenté y no, no, no pude. Entonces, yo, no solo una vez, yo, porque vengo de una familia muy religiosa, yo más de una vez me hiqué y le pedí, Dios, o sea, si esto está mal, por favor, cámbiame. Porque yo ya no quiero sentir esto. O sea, yo me siento mal, me siento muy, muy mal. Y si esto está mal, por favor, cámbiame, porque yo no quiero ser esto. Imagínate. Y esa también es falta. A mí me duele tanto escuchar esas cosas. O sea, de verdad que me duele un montón, porque le estás pidiendo prácticamente a Dios. Estoy pidiendo a Dios. Es todo poderoso que, por favor, te cambie. Y fíjate que ahorita que decís eso, tengo un par de amigos que me han dicho cosas bien parecidas a lo que estás diciendo ahorita. Y es como decir, ¿vos crees que yo quiero lastimar a mi mamá? O lastimar a mi papá, a mi familia, a mis hermanos. O ponerles vergüenza en el apellido de nuestra familia. Obvio, no quiero eso. Yo los amo. Pero, ¿cómo puedo amarlos y ser infeliz toda la vida? Entonces, sí es bien importante tratar de, ¿cuándo es el momento correcto de decirle a la familia? ¿Y cómo? ¿Cómo decírselo? Es que tu familia difícilmente te va a entender. Tu mamá no te va a aceptar. Hoy le vas a decir, y tu mamá, ay, muy bien. No. Es que es un proceso muy, muy largo. Es un proceso, o sea, al sol de hoy mi mamá todavía sueña con que yo me case con una mujer y tenga hijos. Nunca lo van a terminar de aceptar. No estoy hablando que todos los casos van a ser iguales. Igual. Iguales, con suerte. Y tu mamá te va a decir, hijo, yo ya sabía. Estaba esperando que me lo dijeras. Con suerte y bendecido seas. Gloria a Dios. Porque tú viste una mamá así. Pero al sol de hoy mi mamá todavía pide porque yo me case con una mujer. Nunca me va a terminar de aceptar. Mi papá siempre lo supo y mi papá, o sea, me pegaba de una manera impresionante. O sea, para mí es muy difícil hablar del tema. Para mí, a mí me cuesta todavía entablar una conversación con mi papá porque estoy traumado. Y pueda que sí, necesito ayuda de un psicólogo. Todos lo necesitamos. Y en su momento, o sea, yo lo quiero perdonar, pero muy al fondo de mí no es un perdón sincero, ¿saben? Sí. Desde pequeño, ver cómo yo actuaba, cómo a mi papá no le gustaba, cómo mi papá se avergonzaba de mí. Y lo miraba en su cara, miraba el rechazo de mi papá en mi cara, la manera como me castigaba de que si ni siquiera lo disfrutaba el castigo, sino que él sabía como que tengo que pegarle porque tengo que hacer lo que cambie. Y nunca, o sea, nunca cambié. Obvio. Y yo le pegué. Porque no hay nada que cambiar. Después, después de que yo terminaba con la espalda toda latigada, la manera como me castigaba una y otra vez, yo, o sea, maldecía a mi papá. Lo maldecía, o sea, obviamente a solas, sin hablarlo, sino que muy en mi interior yo lo maldecía. Y yo le decía, Dios, cámbiame, o sea, nunca intenté como quererme quitar la vida, pero sí de salir corriendo de ahí. Una y mil veces salir corriendo. Recuerdo que tuve un intento una vez que mi papá me castigó muy fuerte. Agarró un lazo doble de que agarran a los caballos y empezó. Lo mojó y me hincó en el patio de la casa y empezó a darme. Yo solo recuerdo, yo tengo esos flashbacks. Y mi papá que solo le hacía, sí, pero ahora queda más fuerza. Y recuerdo que mi mamá en diversa ocasión quiso como meterse y le dijo, si te metes vos, o sea, te voy a pegar a vos. Y empezó a pegarme fuerte, fuerte. Y me dejó llagado. Y recuerdo que yo corrí y él me pegaba. Ya estaba un tanto más grande, recuerdo que estaba como en la secundaria. Y al siguiente día ir al colegio e ir con los brazos todos hinchados y que tus compañeros se ríen de vos. Que tu papá te pegó por maricón. Por maricón. Imagínate el daño físico, el daño psicológico que todo eso. Psicológico para toda la vida. O sea, imagínate que estamos hablando de esto tantos años después y estás reviviendo. Total. Cosa que yo no puedo perdonar. O sea, no, no, no puedo perdonar. Mi papá viene aquí a mi casa, aquí a Tebucigalpa. Y yo lo recibo muy bien, pero no de la manera como un hijo realmente quiere recibir a su papá. Y vos cuando vas a tu papá, hoy día, vos sos así, vos. Yo soy yo todo el tiempo, no, yo soy yo todo el tiempo, siempre fui así. Yo creo que este fue el rechazo más grande que recibí por parte de mi papá porque siempre fui así. Y muchas personas me dicen, tenés que aprender a perdonar porque el perdón te va a sanar. Pero sí, el perdón no, no lo siento, no es real. No funciona así. ¿Qué puedo hacer? No, usted, esto es muy fuerte. No, sí, qué fuerte. Fíjate que no estaba preparada para eso, pero por eso es importante que tengamos estas conversaciones. Por eso es importante que haya personas valientes como vos, que abran su corazón y la puerta de su vida privada para que los demás podamos ver claramente cómo esto, o sea, cómo esto va en contra de todas las leyes de derechos humanos. O sea, esto no debería de existir porque no hay nada malo en vos. O sea, vos sos así, vos sos creado por el mismo Dios que me creó a mí, que creo al resto del mundo. Y todos somos perfectos porque Dios nos hizo, somos un poco, o sea, somos de Él, venimos de Él, nuestro creador, nuestro creador. Y esto va para cualquier religión que usted sea o en lo que usted crea. O sea, puede creer en el universo, pero ¿por qué el universo crearía algo que no está correcto o no está bien? Ese es nuestro, bueno, mi punto de vista. Ahora, yo creo que de todo lo que te estaba pasando, muchas veces estaba analizando cuando decías como cuando te ponías de rodillas y le pedías a Dios que te cambiara. Yo creo que esto definitivamente viene de la sociedad, de las creencias, de lo que te ponen en la cabeza, porque entonces de algo que es inocente y tal vez un sentimiento bonito que tal vez vos pudiste sentir por otro niño, o por cualquier otra cosa, pero claro, ya al que te digan, pero eso no está bien, usted no tiene que ser así. Y empieza entonces a crearse el miedo y el no quiero ser así. Cuando vivimos en un mundo donde todo el mundo se realce vos, se vos mismo, eso es lo que te va a llevar. Es muy fácil, es muy fácil que la gente te diga como, se vos mismo, o sea, no tienes por qué ocultar lo que es, pero es que ustedes no saben el trabajo que hay. Por eso es que yo a veces digo, nadie, nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de hacerte salir del clóset. Es una decisión que vos tienes que tomarla en el momento que vos creas oportuno cuando te sintas seguro. Acabas de decir algo que para mí, bueno, yo lo iba a mencionar, sí tiene que ser al tiempo de ustedes. Nadie los puede obligar, nadie los puede forzar, nadie puede apresurar esos tiempos, son solamente de ustedes. Pero cuando lo hagan, también yo les recomiendo que se súper preparen, lean, lean del tema, porque tienen que estar preparados para contestar lo que sea que les pregunten, porque les pueden decir, yo creo que solo estás muy joven. Estás confundido. Estás confundido, es que estás muy jovencito, dale tiempo, se te va a pasar. Tienes que estar preparado para decirle a tu familia, no estoy muy jovencito, no es por eso. También porque otra cosa popular que le dicen es, eso te pasa por andar con malas compañías. Malas compañías. Se te pegó. Eso se te pegó por engavillado. Es ridículo. Te lo juro que yo lo he escuchado, te lo juro que he escuchado historias de mis amigos decir eso. O piensa la gente también que es una enfermedad, que eso es que tiene algo, pero hay que meterlo a un psicólogo, hay que llevarlo con el doctor porque se le va a pasar. No se va a pasar. Entonces lean, lean mucho del tema para que ustedes sepan estadísticas. Cuánta es la estadística de cuántos gays hay en el mundo, cuánta gente que, cuántas lesbianas, cuántas, ahora hay tanta diversidad que justamente el episodio pasado, Facu, que tuvimos fue muy educativo en cuanto a eso. Si no lo han visto, los invito a que vayan a verlo. Les va a encantar porque tiene mucha información muy valiosa. Entonces, siento que también es importante, aparte de la preparación, buscar un momento que no sea un momento invasivo. Con eso me refiero, vaya, por decirte algo. Estás en una reunión muy importante. Puede ser cualquier cosa, la graduación de alguien, una Navidad, una... No, no, no. Es el peor error que puedes cometer. Sí o no. El peor error. Es el peor error que puedes cometer. Las Navidades... Es que no, o sea... Voy a aprovechar que está todo el mundo. Es el peor error que puedes hacer porque no toda la gente va a pensar igual que vos. Como te digo, no, la gente no, no te va a aceptar. Y yo siempre he dicho que si tienes como a alguien, por qué decírselo es a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos. Como tu familia inmediata. Tu familia inmediata, que es la que va a estar ahí siempre. Yo, mis tías, no tengo nunca tenido por qué decirle por ello por qué. Exacto. Porque decía al principio, sabes que nunca me había puesto a pensar en eso, pero... Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué vas a come out como...? A dar explicaciones a tus tías. O sea, la opinión de ellas... Es que no es importante. O sea, ¿va a cambiar en lo que sos? En lo que sos, no. 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 O algo que te puede funcionar muy bien es que puedes armar un grupo de WhatsApp que se llama el Closet. Metes a toda tu familia y cuando ya todos estén conectados, te salís. Facundo salió del Closet. Un mal chiste, pero puede funcionar. Está genial. Puede funcionar, tal vez. O sea, y es que es cierto que yo no sé por qué tiene que... ¿Por qué la gente tiene que decir...? Miren, yo sí estoy de acuerdo con tener aliados. O sea, yo creo que sí debes tener... Si no estás listo para decirle directamente a tu papá y a tu mamá, si tienes un aliado como, por lo general, uno tiene un primo muy cercano o un mejor amigo o mejor amiga que te conoce bien. Y si podés hacerte de esos pequeños aliados, van a ser o una tía o una madrina. ¿Viste que a veces uno tiene una madrina que es súper consentidora o alguien que te cuidó desde chiquito? Entonces, cuando vos llegas a tener aliados así, entre amigos y familiares, estás con tu arma, como tu army. Sí, con tu army atrás. Que te respalda siempre. Exacto. Entonces, ya cuando llega el momento de enfrentarlo, tenés quien te respalde un poco. También estoy de acuerdo con tener... Ese es un buen tip también, que te vayas haciendo de esos pequeños aliados. No, y vos... ¿Vos tuviste aliados? Fíjate que no. Porque vos siempre creo. Porque yo siempre fui muy abierto y... O sea, siempre... O sea, yo era el maricón del pueblo, era el maricón de la escuela. Y la gente ya sabía que yo era maricón. Entonces, yo creo que en parte sí, eso me ayudó bastante a no ser así. Pero conozco a muchos que son el típico machito, súper noviero y que no puedes salir del clóset. No. O sea, si salís, o sea, te desheredan, te desheredan, perdón, o que nomás te puede pasar. Mira, por eso tenemos tantos casos de matrimonios, felices matrimonios, en donde yo he tenido muchos amigos gay que me dicen como, ese hombre es mi amante y es casado con hijos. Claro, miles. Miles. ¡Oh, Dios mío! Hombres que vos decís, muchos. O sea, dije miles, pero no, me excedí, pero no. Cientos. Yo como miles. Salud por eso. Por cientos. No, de verdad, tengo amigos que me han dicho, yo me acosté con ese hombre, yo me acosté con ese hombre, y son casados con hijos que jamás te lo imaginarías. He visto, bueno, tengo otro amigo que me comentó algo que pasó en un lounge, o sea, en un bar, en un bar, en donde estaban celebrándole el cumpleaños a una chava y encontraron a su novio con otro muchacho en un área ahí pública. O sea, pasa mucho, imagínate, pasa mucho. Entonces, ¿qué pasa? No sos feliz, estás engañando, estás engañando a la otra persona, hiriendo los sentimientos de esa otra persona. Total. Es que existe la bisexualidad, ¿verdad? Creo que sí existe, ¿no? Sí, sí existe. No te puedo decir que sí existe porque yo no soy bisexual, pero hay muchas personas que dicen que sienten atracción por un hombre o una mujer. Sí, así es. Y está bien, y es válido, y es tu vida, son tus sentimientos, y si tú lo sientes, está bien. Nadie tiene por qué juzgarte por. Pero está bien que sean sinceros, ¿no? Con las personas. Ok, yo soy bisexual, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, y conozco muchas historias de personas que lo aceptan, de que la bisexualidad. Entonces, hasta ahí está bien, pero está mal cuando estás engañando a una persona, ¿no? Y a familias completas. Y a familias completas. Porque no salís del clóset. Y la verdad es que no puedes ser feliz así. O sea, nadie, creo yo que yo no sería una mujer feliz si a mis espaldas, en secreto, mi esposo, y quizás hasta se viste de mujer, o no se viste de mujer, sino que solo le gustan los hombres. O sea, ha habido de todo esto. O sea, de todos casos, de todo. Claro. Que le estábamos hablando de Chica Danesa, que es un caso de La Vida Real, que es una película, por favor, véanla, de la Chica Danesa. Paco nos estaba recomendando. Chica trans que estaba casado, perdón, bueno, casada con una mujer pintora, esto es en Londres, París, creo que fue. Sí, ajá. Y empezó toda la transición porque empezó a ser ella cuando empezó a vestirse de mujer. Entonces, puede pasar también. Hay una película, una serie, perdón, que salió a escasas semanas, creo que un mes tiene de estar en esta plataforma de Netflix, que es Headstoppers. Ajá. Que está basada bajo libros gráficos de, es inglesa la chica, los chicos también son. ¿Cuál será la traducción de esa serie, Facu, sabes? Headstoppers, ay, no. No te lo podría decir en el momento. Tal vez ahorita nos ayudan. Si alguien sabe que está viendo, póngalo allí para que todo el mundo pueda. Headstoppers y es una serie de ocho episodios con actores que tienen la edad que aparenta. Porque a veces pasa que a veces ponen adolescentes que en la vida real los actores tienen 30. Sí. Entonces, es poco creíble. Pero en esta, los actores tratan la historia de un chico de escuela que es abiertamente gay y que conoce a un chico que es el típico niño guapo, noviero, que todas las niñas están enamoradas de él, que es el futbolista de la escuela. Ok. Pero les está abriendo la mente a una generación de que eso puede pasar, de que este chico le enseña a este deportista sobre su orientación sexual. Este chico no siquiera sabía que era bisexual. Imagínate. Sale Olivia Coltman ahí como la mamá del chico. O sea, en una entrevista que da Olivia Coltman, que dice que por qué aceptó este proyecto para Netflix cuando ella es galardonada y que tiene papeles tan importantes, que es importante participar en este tipo de proyectos y ser la pionera en este tipo de proyectos que le va a abrir la mente a esta generación. Somos el cambio de esta generación. Exacto. A veces, ahorita venía pensando en esto, en la conversación que íbamos a tener en lo que venía conduciendo y he tenido la oportunidad de irme a otro país porque cuando yo estaba en Londres o en París yo me sentía tan libre, me sentía tan feliz, me sentía tan pleno que decía yo quiero vivir aquí, yo quiero establecer mi vida acá, pero por qué no hacer el cambio en tu país. Porque imagínate, si nosotros somos los que pensamos así, los pocos que pensamos así, y nos vamos a vivir a otro país, ¿quiénes son los que van a cambiar acá en Honduras? Entonces nosotros somos el cambio aquí en Honduras. Yo quiero ser de los pioneros de ser el cambio aquí en Honduras. Soy de los primeros conductores de televisión abiertamente gay. Sí. Soy de los primeros. Y que agradezco a la televisora que me dio el espacio porque yo en ninguna televisora he ido engañando, diciendo que soy heterosexual. No, yo soy gay, ¿tienen problema con que yo sea gay? No. Y al principio costó, costó mucho. Y ahora no, ahora toda televisora quiere tener a ese gay, a ese referente. A ese referente. A ese referente. Entonces yo me siento muy feliz, me siento orgulloso de ser gay, ser uno de los primeros. Bueno, no de los primeros porque siempre han como habido, ¿verdad? Sí, siempre ha habido. Pero los mantienen ahí como con esa cortina, ¿verdad? Pero ahora es como que ya se están abriendo a darles ese espacio. Y no saben, o sea, no somos ninguna amenaza, no somos ni... Somos tan creativos. Detrás de toda mujer espectacular va a haber un gay detrás orientándole. Correcto. Eso es. Nosotras podemos ser. Dar fe. Nosotras damos fe que en cada video musical, en cada outfit espectacular, hasta en mis vestidos de novia, porque tuve dos, hay detrás un creativo espectacular, fabuloso. Nuestros amigos, una gran cantidad de ellos son gays y son de las personas más talentosas que conocemos, incluyéndote a vos. Son tan, así como los colores del logo hoy, son de miles de colores. Es una celebración. Tienen una variedad de atributos. Son miles de cosas que pueden hacer y sea espectacular. Total. Y fíjate que de los hombres más inteligentes en el mundo también están. Yo creo que el respeto se lo puede ganar cualquiera, porque todo se basa en tu educación, en qué tanto quieres aprender. No tienes que saberlo todo, pero interesarte por querer saber más, sí es importante. Fíjense que les quiero comentar rápidamente una anécdota que me contó un amigo. Bueno, no es tan amigo mío, pero estábamos compartiendo con un muy buen amigo y él estaba allí contando esta anécdota. Él dice que en el colegio él fue un bully. Él buleaba a sus compañeros y tenían un compañero que es gay. Dice que lo llevaron al borde de quererse suicidar el niño. O sea, fue una historia horrible, ¿verdad? Porque él de verdad estuvo así que fue un gran escándalo en la escuela porque él lo intentó. Y todo era por el bullying que le hacían en la escuela. Dice que él, bueno, a través de los años él creció cuando él obtuvo su primer trabajo formal. El jefe de él era gay. Yo pensé que el jefe de él era el compañero. No, no era su compañero. Eso hubiera sido increíble. Hubiera sido increíble. Pero, porque yo le pregunté, ¿pero qué te hizo cambiar? O sea, porque estábamos compartiendo en una reunión donde la mayoría eran gays. Entonces, él me dijo, mi respeto por él. Mi respeto por mi jefe. Era un hombre espectacular, al que yo aspiraba a ser como él. Y me cambió la visión y la perspectiva de cómo ver a un gay. ¿Y qué pasó? También se casó con una persona muy de fe, muy de Dios. Y tuvo la oportunidad de regresar a hablar con su ex compañero del colegio y le pidió perdón. Ah, qué cosa. Pudo pedirle perdón. Entonces, cerraron ese ciclo, pero sí fue para mí como muy curioso, como que te hizo cambiar de opinión. Y me dijo, mi respeto por él. Mira, qué importante lo que acabas de decir. En vez de enfocarnos en pensar que hay un problema en cualquier individuo, es inyectarle ese valor propio, ese sentimiento de, you are enough, sos suficiente. Son más que suficiente. Son más que suficiente. Podés crecer y ser una persona que tenga buena autoestima, que sea profesional, que sea completo, que no tenga problemas psicológicos e inclusive a una persona que se va a encontrar a otro hombre que pueden tener un matrimonio y crear y tener hijos y crear otra vida de éxito también. O sea, qué importante eso. Es que es muy importante. Como ustedes dicen que la mayoría de sus amigos son gays, a mí me pasa lo contrario. La mayoría de mis amigos son heterosexuales. Y yo sé que la mayoría de los heterosexuales tienen esa idea errónea y puede ser que por experiencias les haya pasado de que nosotros somos muy abusivos, de que vamos a abusar de ellos, que los vamos a tocar, que vamos a aprovechar cualquier momento, cualquier descuido por hacer cualquier tontería. Pero es que no todos los gays somos iguales, o sea, tenemos gustos. No quiere decir que el hecho, porque yo sea gay, quiere decir que todos los hombres me van a gustar y con todos los hombres me voy a acostar, ¿no? O sea, así como vos tenés un gusto por las mujeres que te gustan altas, te gustan rellenitas, te gustan de ojos claros, así nosotros los gays también tenemos un gusto por los hombres, o así las lesbianas por las mujeres. Entonces, desde ahí ustedes tienen que empezar a deducir de que, o sea, sí, quizá les pasó algún episodio, alguna experiencia que les contó alguien de que, ay, es que este me quiso tocar, ese se quiso aprovechar. Pero así como ustedes también han tocado por accidente o con alguna malicia, alguna mujer, así también pueden existir también gays de que pueden aprovechar ese momento. Pero no todos somos iguales y no todos nos vamos a aprovechar de una situación. Te comentaba de que la mayoría de mis amigos son chavos heterosexuales y me llevo muy bien con ellos y me quieren y me aman y me dicen, maja, es que sos un caga de risa, vos sos el alma de la fiesta. Cualquier, este, ellos dicen, fíjate que no sé con qué camisa ponerme estos, con qué me combinan. Entonces, yo estoy ahí para ayudarles. Faco, y con tus amigos, o sea, ¿saliste del clóset con ellos? O sea, ¿tuviste alguna...? O desde siempre. O ellos ya sabían, nunca fue un tema, o sí. O sea, cuando estaba en el colegio, como les explicaba, como siempre fui como el mariquita del salón o de la escuela, porque siempre fui muy creativo, siempre fui demasiado extrovertido. Yo creo que eso es como una alarma como para avisarles a los demás que esto, por favor, no lo intenten con ustedes, porque esto les puede tener mucho rechazo con ustedes. Pero yo fui muy creativo, o sea, las mejores coreografías en el Festival del Día de las Madres las llevé yo. Y te los puede decir ahora mis compañeras que ya están casadas, ya tienen cuatro hijos, de pronto ya están en sus casas, me imagino que así se idealizaban ellas. Pero yo siempre fui así. Yo salí corriendo de mi pueblo de Santa Rosa, salí corriendo, o sea... ¿Hubo alguna razón, particularmente siendo por tu sexualidad, que vos te fuiste y estás harto de...? Sí, sí, o sea, ya no podía convivir con mi papá. Claro. Ya no, era algo que ya no se podía tolerar, era algo que yo ya no podía aguantar. ¿Qué edad tenías? Tenía como 16 años. Estás chiqui. Sí, 16 años era algo que yo ya no podía aguantar, era algo que... Era un problema de convivencia que ya no se podía... Claro. Mi papá ya había llegado a un extremo ya intolerable y tomé la decisión ya como de irme. ¿Y te fuiste bajo bajo? O sea, ¿te escapaste o solo fue un día o ya me voy? No, 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 o sea, yo me voy y adiós. Fíjense que eso estaba pensando en ese momento cuando vos ya hablaste con tus papás y les decís, porque no es el caso de Facu, Facu siempre, sus papás siempre supieron, pero más de alguno de ustedes está pensando cómo y qué va a pasar después, lo que mencionaste brevemente antes. Y yo estaba pensando también en ese tiempo que se le tiene que dar también a los papás para que entiendan, porque imagínate cuántas... Que les tomó años, pero te estoy hablando cuatro, cinco años, aceptarse ellos, hacia ellos, ellos mismos primero. Ya se imaginan ahora el tiempo que va a requerir para tus papás. No estoy diciendo que sean muchísimos años, porque al final ustedes los papás a uno lo van a amar siempre. Vos podés decirle a tu mamá, soy prostituta, y tu mamá, te lo aseguro, que tu mamá, aunque no le guste... Te va a escoger los outfits para que vayas a trabajar. Bueno, te voy a estar esperando. Y como le fue hoy, mi amor, cuánto hizo hoy. Pero definitivamente no va a cambiar el amor que siente por vos, porque te trajo al mundo. O sea, en algún momento va a llegar esa aceptación. Es una cuestión de tiempo, para que también ustedes le tomen en consideración que hay que tener tiempo. Porque ser gay no es para cualquiera. O sea, no cualquiera la aguanta. ¡Listo! Me entendiste, ¿verdad? Pero, o sea, en serio, somos... O sea, podemos ser más machos que cualquier heterosexual. Sí. Porque cuando yo me fui de mi casa, yo sabía que iba a ser algo difícil, pero yo me fui para Choloma, para donde mis días, y me fui a buscar trabajo a una maquila. Ajá. O sea, me fui a buscar trabajo. Ese fue tu plan de... Ni siquiera tenía un plan, ni siquiera tenía un norte, pero yo sabía lo que quería. O sea, mi sueño era como trabajar en novelas, irme a... O sea, cuando mi papá me dio la castigada del siglo, que yo tomé la decisión como de irme de acá. Dice, yo me voy a ir para México. O sea, yo me voy a ir para México. Pero, ¿cómo te vas? Si por mí no tienes ningún peso, no tienes nada. Pero, o sea, me ubiqué. Porque, o sea, hay que ubicarse. Hay que analizar la situación en el terreno donde estamos. Y tampoco hay que... O sea, sabemos que somos, para inventar historias y crear escenarios, somos impresionantes. Entonces, hay que ubicarse muy bien en el lugar en donde estamos y cómo vamos a actuar. Y yo me fui para Choloma a trabajar. Me recuerdo que en esa maquila no me aceptaron porque no tenía 18 años, no tenía papeles. Entonces, me fui a trabajar a una tienda de ropa de segunda mano, que fue ahí donde nació el amor por la ropa americana y ropa de segunda mano. Gracias a Dios. Esta es Doña Reina. ¡Qué bonito! Gracias por aceptarme y por darme ese trabajo. Y esperé a cumplir 18 años y después me fui a trabajar a una maquila. Trabajar turnos de 4x4 como cualquier jornalero, como cualquier heterosexual lo hace. Y yo entiendo muy bien, o sea, que el típico homosexual que puede ser el que ha manerado, el que actúa como gays, o sea, hay momentos para hacerlo. Pero si vos lo quieres hacer todo el tiempo, está bien. Sos feliz así, está bien. Pero tenés que entender muy bien en la sociedad con la que nos toca convivir y que no cualquiera nos va a aceptar. Entonces, tenés que saber muy bien en el lugar en donde estamos. O sea, hay momentos para hacerlo. No con tus amigos. Entonces, yo creo que de pronto esta información puede no ser muy recibida por los demás y es aceptable. Pero uno tiene que saber muy bien en el momento en el que vas a actuar. ¿Vos crees que yo voy a actuar como todo manerado en el mercado cuando yo voy a buscar la ropa? No, claro que no. No puedo. No, y además todos son diferentes. Porque yo tengo amigos que son súper gay y son súper hombres. Así o como macho, madre, no hombres como macho. Y yo les pregunto, yo les he preguntado, ¿por qué vos no sos tan así como? ¿A qué se debe que no sos tan amanerado como tu pareja? Por decir algo, ¿por qué no me gusta? Porque yo soy así. Soy formal. Soy hombre y me gustan los hombres. Me gusta ser formal. No tiene por qué. No tengo la necesidad. Y yo, ah, es que ahí viene la diversidad. Pero es que fíjate que de ahí viene la diversidad. Claro. Porque, pero es que vos no pareces gay. Ajá. No pareces gay, fíjate. Ay, esa es otra cosa. Que porque no pareces gay, entonces dicen, yo creo que, fíjate que yo creo que vos no sos gay. Sí. Es que vos no sos gay. Yo creo que no sos. Y es que ya probaste a ser una mujer. O sea, ya tuviste novio. Ajá, sí. Mira eso que acaban de decir. Tengo un amigo que me estaba contando, trabajaba en un club. Entonces, en Miami, ustedes saben la cultura. Hay de diferentes culturas y la mentalidad súper abierta. Entonces, me estaba contando mi amigo que tenía un compañero de trabajo que le decía, mira, bro, cubano. Mira, bro, tú eres gay. Y entonces mi amigo le decía, no. Y dice, ¿cómo tú sabes que no eres gay? No, no sé. No, no soy gay. Y dice, ¿pero tú ya probaste? Y dice, no. Entonces, ¿cómo sabes? Entonces, dice que mi amigo le preguntó, y que tú ya probaste, sí. ¿Y tú eres gay? No. Pero por eso te digo que ya sé que no soy gay. O sea, que hay de todo en esta vida, ¿verdad? Hay de todo. Sí. Y como te digo, es que la diversidad es eso. Y por eso se celebra en este mes. Hoy estaba viendo un TikTok donde estaba diciendo, la comunidad LGBTQ+, a las 12 de la medianoche de mayo, entrando a julio, sacando las banderas y todo. Y las empresas, las marcas identificándose en este mes. Y sí está bien que se celebre, pero lejos de celebrar esto, estamos pidiendo. Pidiendo. Que nos respeten. Exacto. Así es. Acabas de decir exactamente por lo que hacemos esto. Hay un propósito. Esta es la razón. Necesitamos hacer, crear conciencia que todas las comunidades necesitan y merecen respeto. Debemos respetarnos unos a los otros. O sea, no puede ser solo lo que vos pensás porque vos pensás que está bien. Y ya, esto es para religiones. Esto es para, esto cubre tanto. Pero el respeto es tu derecho como persona. Total. Necesita, o sea, tenés que tener el derecho de ser respetado. Y es que no necesitas cambiar de opinión, fíjate. O sea, podés tener la opinión. O sea, no se trata de cambiarles lo que están pensando. O sea, sus creencias, sus principios, todo lo que ustedes quieran. Pero sí es tener el entendimiento de que si una persona te está entregando el regalo de decirte quién es, exactamente cómo es, es el regalo más grande que una persona te puede dar. Y eso me recuerda a un, vieron que Ellen DeGeneres acaba de cerrar su ciclo de 19 temporadas. Son más de 20 años. No, 19 años creo que hizo. Y ella cierra con un discurso espectacular donde ella dice que ese ha tratado de ser su mensaje durante estos 19 años. Y al final dice, si vos no, o sea, si una persona es suficientemente valiente para decirte quién es, sé suficientemente valiente para apoyarlo aunque no lo entendas. Total. Y esas palabras, ustedes tienen tanto poder porque de eso se trata nuestro mensaje hoy. No tenés que entenderlo, pero tener valor de respetarlo, tener valor de valorarlo porque esa persona no sabe sus batallas. Y aprovechar las fortalezas que tenés, o sea, demostrarle al mundo de que ser gay es como ser heterosexual. Yo, como lo dije al principio del podcast, ni siquiera tenemos la necesidad de salir del clóset porque tenés derecho a amar a quien vos querés, pero debido a que nos toca demostrarle a la gente de que venís a este mundo a ser diferente, pero también a aportar algo bueno a la sociedad. O sea, demostrarle a tus papás de que no sos la oveja negra, de que te puedes pagar tu universidad, de que estás sacando tu maestría, de que estás trabajando, de que le vas a ayudar a todo esto. Pacu, vos sos un ejemplo de esto. O sea, imagínate, tenés a tres de tus hermanos aquí. Tengo a tres de mis hermanos trabajando aquí conmigo. Le he demostrado a mi papá. No sé cómo se sienta mi papá en este momento de saber de que ahora prácticamente somos, soy yo y mis hermanos que lo estamos manteniendo. Entonces, de esta manera es que tenés que demostrarle a tus papás, a la sociedad. Eso sí vale la pena brindar por eso. Así es como la manera. Pero como muchos le... A veces dicen, soltamos la perra, como decimos en el pueblo. Miren, es que esto a veces pasa. Pasas tanto tiempo encerrado en el clóset que cuando salís, soltás la perra. Ah, ya entendí. Y es ahí donde nos hacemos la mala reputación. Ya. Es ahí donde nos hacemos la mala reputación. Porque estuviste tanto tiempo encerrado que cuando salís, querés comerte al mundo. Que salís con una persona, luego salís con otra y luego tenés ese desorden. Qué importante que mencionas eso, Pacu. Porque, seguí, termina y yo. Que formás ese desorden y no te quiero juzgar porque de pronto querías tanto probar esto y conocer a mucha gente que perdiste tanto tiempo que querés hacerlo en tan poco. Pero le estás dando una tan mala reputación a la comunidad que no lo merecemos los demás. Yo te podría decir que no he tenido un... Bueno, sí tuve un novio de aquí de Honduras, pero tres de mis relaciones, cuatro de mis relaciones, tres han sido con personas del extranjero. Pero el novio que yo tuve de aquí de Honduras es un niño que a mí me enseñó demasiado. Me enseñó demasiado. Y yo no soy muy noviero. Yo no soy muy noviero. Cuando yo estoy con una persona, yo trato de dedicarle el mayor tiempo posible y que la relación sea lo más extensa posible. No sé si vaya a encontrar el amor, pero lo que he vivido... Claro que lo vas a encontrar. Lo que he vivido... Y con este chico de la misma edad, que es de aquí de Tegucigalpa, me enseñó tanto, tanto sobre... Ay, que es un tema muy difícil, muy complicado, y de pronto no está bien hablarlo porque no me corresponde a mí, pero por eso no voy a dar nombres. Está bien. Pero todos tenemos como esa idea errónea como del VIH. Sí. Entonces, cuando yo conocí a esta persona, yo me enamoré a primera vista de esa persona. Yo no vivía aquí en Tegucigalpa. Y una de las razones por las que yo me vine... De Choloma. ...a vivir aquí a Tegucigalpa fue porque conocí a esta persona. Y fue amor a primera vista. ¿De ambos? De ambos. Nos conocimos en la sala de un cine, de una película. Pero a mí me ha hecho Loma. No, aquí en Tegucigalpa. O sea, ¿no andabas aquí porque andabas haciendo aquí? Yo andaba modelando para un Fashion Week porque yo inicié siendo modelo. ¡Ay, en serio! Y cuando yo vine, que vine a modelar, conocí a este chavo que también estaba en esta onda. Y fue amor a primera vista. Y cuando decía, o sea, este chavo que siento es tan bonito que no lo había sentido antes. Y me gustaba. Pero yo trabajaba en ese entonces ya en televisión en San Pedro. Venía iniciando. Y empezamos a textear y empezamos a mandarnos mensajes. Y era aquella comunicación constante cuando estás saliendo con esta persona y aquella ilusión. Y luego yo venía aquí a Tegucigalpa y venía cada fin de semana. Y luego me sale un proyecto para trabajar aquí en una producción de comerciales. Y me dices la oportunidad para que te vengas a vivir aquí. Y yo, ok, está bien. O sea, yo me quiero venir a vivir aquí porque yo estoy viviendo esto y me está gustando. Era la primera vez que me iba a vivir con alguien. Era demasiado fuerte. Y vos de 17. No, ya tenía 22 años. Y luego de que ya está un tiempo y yo ya que está viendo que la cosa va seria, él me dice un día que necesito hablar algo con vos, algo muy importante. Y cuando estaba en el parqueo, me dice, es que es un tema muy importante que tengo la necesidad de contártelo. Y que si no te lo cuento, yo voy a morir y siento que te estoy faltando el respeto al no contártelo. Pero quiero decirte que siempre te he cuidado desde el primer momento porque desde el primer momento que te vi, te amé. Te amé. Y porque te amo, tengo que contarte. Él, a los 15 años, en su primera relación sexual, lo contagiaron de VIH. Lo contagiaron de VIH. Su primer relación. Sí, su primer, imagínate, de 15 años. Lo contagiaron de VIH. Afortunadamente, pues, él recibió todos los medicamentos desde el principio. Lo habló con sus. Pero te estoy hablando que sus papás son personas estudiadas, son personas que siempre hablaron con él sobre la... Mira, qué fortuna, qué bendición es esa de tener papás. Sí, o sea, viene de papás médicos y todo, ¿no? Y el papá es de otro país. Entonces, a él lo orientaron bastante, los llevaron a psicólogos. Entonces, cuando a mí me dice eso, yo empiezo como a temblar. Temblar. Porque la idea que yo tengo, o tenía, perdón, en ese momento del VIH era que yo me... O sea, que tal vez yo estoy contagiado y que yo me voy a morir y empecé. Y lo primero que hice fue como... Ni siquiera dejé que él terminara de hablar y yo salí corriendo sin rumbo. Empecé a salir corriendo sin rumbo como loco porque, según yo, yo estaba contagiado. Y lo primero que fui fue hacerme un examen de VIH. Y yo llegué y me hice un examen como loco y temblando. Y me hice el examen y esperaba los resultados. Y yo creo que fue el momento más angustiante de mi vida. De tu vida, claro. De hacerme un examen de VIH. Y me sale negativo. Fue ahí donde él me dijo... Recordé que él me dijo, yo te estoy cuidando desde el primer momento en el que te conocí porque te amo. Yo llego a la casa, él me está esperando. Me está esperando con aquel poco de libros. Me está esperando con documentales. ¡Ay, qué bello! Documentales, libros, películas. Documentales, libros y me dice, ok, tú estás bien. Audio libro. Estás bien. O sea, sí estoy bien. Entonces, empezamos a hablar y me empezó a orientar de una manera sobre el VIH. Sí, fue como, sentate, vamos a hablar. Te voy a dar una cátedra. Mira, o sea, a mí me contagiaron por una mala experiencia. Yo estoy tomando retrovirales. Estoy tomando todos estos medicamentos que me ves tomar. Son medicamentos para no contagiar a los demás. Y estos medicamentos a mí me ponen loco a veces porque me ves de un súper de mal humor. A veces yo lo miraba que se levantaba a medianoche como, pero eran los medicamentos que él estaba tomando. Y él sentía que tenía que contarme y lo hizo en su momento y empezó a orientarme de una manera. Qué lindo que lo hizo. O sea, la honestidad. Esto es algo de lo que sí es importante que lo mencionemos. La honestidad les puede salvar la vida literal. Tienen que ser honestos porque así no van a sufrir ustedes, no va a sufrir la otra persona. Y volvemos a lo mismo que dijimos antes. Es por respeto. Tienes que respetar y amar suficiente a esa persona como para ser sincera. Pero ahí va el gran detalle. El temor siempre va a estar. Sí, sí. El temor siempre va a estar, por más que yo me informé, por más que yo leí mucho, por más que él trató de enseñarme siempre. Vos siempre tuviste ese pequeño miedo. Ese miedo. Y puede ser que estés viendo esto y nunca va, nunca voy a amar a otra persona más que te amé a vos. Pero pudo más el miedo que tenía a eso. Ya cuando entendí, fue ya, fue demasiado tarde. Facu, qué lindo. Entonces, hay que educarse. Miren, la herramienta más grande que puede haber es educarse. Es, lean mucho sobre el tema. Hay muchos documentales que afortunadamente ahora tenemos. Hay muchas películas, muchas historias, muchas series que nos van a ayudar. Facu, también. Hay tanto artista ahora. ¿Saben cómo uno siempre tiene referentes de artistas que a uno le encantan, que uno ama, que uno admira? Y a través de sus historias uno puede conocer un poquito más fácil todo. Bueno, hagan eso. Porque también tenemos una gran cantidad de artistas que son homosexuales, que son pero leyendas. Sí. Y pueden aprender también a través de eso. O sea, hay tanta herramienta. No solo, no solo artistas homosexuales, sino también artistas que han apoyado. Psicólogos, psiquiatras. O sea, artistas que han supported la comunidad gay de una forma espectacular. Yo hace mucho tiempo estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo a Madonna, creo en los ochentas. Sí, finales de los ochentas. Esa mujer defendió a Capa y a Capa y hasta el día de hoy. Y ella lo hacía en un tiempo en donde era más que tabú, en donde era más que condenado. O sea, era como, ¿qué fue lo que dijo? Y ella en su posición. Exactamente. Satán está ahí. La otra vez también estaba viendo una entrevista. ¿Cómo se llama? Que a vos te encanta esta actriz que sale en Spider-Man, ella, que está en Euphoria. Ah, Zendaya. Zendaya. La amo, la amo. Sí, Zendaya la ama, Zendaya. Te amo. Usted como me encanta a ella. La obvia de Tom Jodón. Ajá. Entonces, mire, ya le estaban haciendo una entrevista, una pregunta en donde le dijeron ¿qué tipo de hombres te gustan? Y ella contestó como, más bien, ¿qué tipo de almas me gustan? Es muy importante dejar que los demás sean... Sean. Que sean eso, nada más. Y si vos no lo sos, respetá. O sea, respetá. Darle la mano, un abrazo, el apoyo a esa persona que de pronto, que vos sí sabes que es, pero que no se atreve a decírtelo. Entonces, como lo decía, cada cabeza es un mundo y muchos somos fuertes, otros no tanto. Todos lidiamos con batallas completamente diferentes. Todo el mundo tiene problemas. Imagínate, si todo el mundo llevamos una batalla con problemas, qué sé yo, económicos, de salud. A eso lidiarle una batalla con que la gente te respete por tu orientación sexual. O sea, no cualquiera puede ser. O sea, si sos gay, mis respetos para vos. Mis respetos. Y fuiste elegido para serlo. Dios nos hizo a su imagen y semejanza. No pedimos serlo. No pedimos serlo. Somos almas hermosas que venimos a este mundo por un propósito, para darle vida, para darle creatividad. Explota todo ese talento que tenés, esa área en la que te desarrollas, en esa empresa en la que trabajas. Es por algo que te contrataron. Porque un psicólogo estudió para eso y si te contrató fue porque vas a aportar algo inmenso en ese proyecto. Entonces, explotalo. Va a haber mucha gente en la que te va a decir que sí, mucha gente en la que te va a decir que no. Pero créeme que viniste a este mundo por dejar un gran legado. Así que, y más aquí en Honduras, que cuesta mucho desarrollarte. Cuando se desarrolla aquí en Honduras y tú vayas al extranjero, créeme que va a ser una comidilla fácil porque te viniste a desarrollar en una tierra súper complicada. Qué bello, Facu. Bueno, yo solo tengo que decirles que la verdad, ustedes, mis amigos más cercanos, ustedes saben quiénes son también. La verdad, quiero decirles que ustedes le han aportado tanta vida y color a mi vida y la hacen mejor. Y no puedo entender bajo ninguna circunstancia que alguien los haga sentir mal o que no se sientan incluidos o que se sientan menos que nadie. No lo consigo, ¿me entienden? O sea, no existe para mí eso. Quiero agradecerte tanto, Facu, por estar aquí porque, como bien decía la bella Ellen, no tienen que entenderlo. Pero te juro, te juro que con toda la compasión y amor del mundo, yo los apoyo y los voy a apoyar siempre. Así va a ser siempre desde el fondo de mi corazón. A todos ustedes que están todavía en silencio, háganlo todo a su tiempo y traten de seguir estos consejos que aquí entre los tres les hemos dicho. Son tan valiosos y los amamos tanto. Pero honestamente, lo que dijo Sheila, lo único que puedo aportar aquí es, ustedes son únicos, los amamos, somos todos lo mismo. Y de eso se trata, que todos entendamos que todos tenemos el mismo derecho, que todos somos iguales, que todos tenemos derecho a ser felices. O sea, no importa tus gustos, al final es lo que decías, es que disfruté de tu vida. Exacto. O sea, nuestros amigos llenan nuestra vida de color, tal cual. O sea, la otra vez estábamos escribiendo una canción y sonó unos instrumentos. Y le dije a Sheila, esto suena a Aldo. Y eso fue tan increíble porque, o sea, hay colores en las personas y las almas tan divinas que son. Gracias por ser parte de nuestra comunidad. Gracias por apoyarnos toda la vida, Facu. No sabes que hermoso es conocerte. Y te voy a decir una cosa. Desde que planificamos esta entrevista, o no entrevista, esta plática, perdón. Le dije a Sheila, él me interesa tanto, quiero conocerlo. O sea, quiero conocer más allá de lo que ella conocía. Y nunca me voy a arrepentir de esta plática. Muchas gracias. So sea el ejemplo ese de, que dicen, you lead by example. Y es que vos liderás, por ejemplo, y lo que estás haciendo con tu familia y con tus amigos. Es soltero ustedes. Es tu legado. Ya nos dijo que es soltero. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes que están aquí. Antes quiero decirles que siempre las he admirado. Siempre he sido fanático de ustedes. Recuerdo que la primera canción que vi de ustedes, que yo quería estar, me sentía una de ustedes, es cuando estaban en la playa. Fun ride. Y soltabas tu pelo y le hacías así, como en un castillo. Desde ahí dije, soy fan. Quiero ser ella. Gracias, Paco. Gracias por todo. Gracias por estar aquí. Gracias a todos ustedes que nos estaban viendo. Por cada comentario, suscríbanse si aún no lo han hecho. Y nos vemos la próxima semana para más contenido así como este. Interesante. Que vive el orgullo. Que vive el orgullo. Que vive el orgullo. Que vive el orgullo. Gracias. Gracias.